...y nosotras somos el sur de Europa y sin el sur de Europa no hay Europa posible. Seguimos rodeando el Congreso porque queremos dar un salto en la movilización social y poner en el centro la recuperación de la soberanía y el poder ciudadano, es decir, de la democracia. En este año y medio hemos aprendido a integrar, a pensar y a actuar colectivamente, entablando alianzas imprevisibles, mareas de todos los colores, tomando la ciudad, vecinos y pencinas parando de socios, funcionarios y funcionarias cortando calles. Ahora sabemos descifrar complejos conceptos económicos y legales, cuidarnos y cuidar a las demás, cuidarnos mejor, gestionar espacios de participación y discusión en las redes, las plazas y los centros de trabajo, reírnos de la violencia, de la violenta estupidez del poder, ante la que cada vez más resistimos en un lugar de correr. Hemos logrado ampliar los métodos de las viejas formas de lucha y hemos llevado a cabo iniciativas que queremos seguir desarrollando desde abajo, sin atajos y paso a paso. Porque creemos que el tiempo de las decisiones tomadas por unos pocos ha terminado. Porque frente a quienes quieren dejarnos sin futuro, tenemos los medios y la inteligencia colectiva para decidir y construir la sociedad que queremos. Porque no necesitamos falsos intermediarios, sino recursos y herramientas colectivas que fomenten activamente la participación política de todas las personas en los asuntos comunes. Seguimos rodeando el Congreso para decirles a quienes dicen mandarnos que no, que desobeceremos sus imposiciones injustas, como la de pagar su deuda, y que defenderemos los derechos colectivos, la vivienda, la educación, la salud, el empleo, la participación democrática, la renta, para iniciar un proceso que permita que los responsables de la crisis dejen de ser impunes, para que los pirómanos que han provocado nuestra crisis no sean compensados y empiecen, en cambio, a ser juzgados. Y el gobierno de Zapatero ni el de Rajoy nos han escuchado. Ambos han traicionado a sus propios votantes, llevando adelante medidas que prometieron y que nunca pondrían en marcha. No obedecen a los ciudadanos, no tienen la valentía ni interés para hacerlo. El gobierno Rajoy, por lo tanto, no nos sirve y exigimos su dimisión. Hoy se han presentado los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Esos presupuestos son el resultado de una reforma de la Constitución ejecutada a medias entre el PSOE y el PP, sin que la ciudadanía pudiera decir nada al respecto. Estos presupuestos dedican mucho más dinero a pagar una deuda ilegítima que a las necesidades sociales que pueden articular una salida colectiva de la crisis. Esos presupuestos son una vergüenza para la soberanía nacional, para la democracia y por eso tenemos que pararlos. Queremos hacer un llamamiento a una nueva movilización cuando los presupuestos se discutan en el Parlamento. Queremos estar de nuevo aquí esos días para decirles que no, que se acabó de gobernar sin preguntar. Exigimos también el cese de la criminalización, la libertad de la persona aún detenida y que se retiren todos los cargos imputados a las otras compañeras que asimismo fueron vejadas y maltratadas en virtud de unas diligencias intolerables en un Estado de Derecho. Que se abra una investigación sobre la actuación policial durante el día 25. Estos días, visto que podemos, si nos organizamos, si nos comunicamos, si usamos nuestras redes, si infundimos confianza, calma e inteligencia colectiva, por eso os proponemos que participéis en la Coordinadora 25S, no sólo aquí en Madrid, sino en todas partes, que organicéis vuestros propios nodos de esa red, que hagáis vuestras convocatorias. Nos están quitando lo poco que queda por defender, nos queda absolutamente todo por construir. No tenemos miedo, los presupuestos de la vergüenza los vamos a rodear. Que se vayan, si se puede, si se puede. ¡Y si no se puede también!